Bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey. En lugares alejados de la ciudad suelen contarse historias y leyendas extraordinarias, que cualquiera pudiera decir que es falso. Pero cuando la realidad supera la ficción, es cuando te preguntas dos veces qué es real y qué no. Te dejamos la siguiente historia, que muy seguramente te dejará pensando. No olviden dejar sus comentarios. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Luego de muchos años de no ver a mi amigo Marcial, decidí irlo a visitar al tomar unas vacaciones. Él vivía en un ejido del estado de Veracruz que estaba muy escondido, y para poder llegar a este, debías caminar mucho, irte de ride o en caballo. A pesar de eso, prometí visitarlo porque era una amistad valiosa que había conocido años atrás durante un viaje de trabajo. Y el hombre era un trabajador valioso con el que hice una sólida amistad. Así, una mañana tomé un transporte que me dejara lo más cerca de un camino de brecha, por donde llegar a su comunidad. Luego de varias horas de viaje, el camión me dejó a la orilla de la carretera, donde bajamos varias personas, y subieron otras que iban para diferentes rancherías que había en esa región. El chofer antes de irse me indicó que el camino directo hacia el ejido estaba cerrado debido a las lluvias, y lo estaban arreglando, por lo que debía tomar otra ruta por la que llegaría más rápido. Pero era un camino despoblado, lleno de piedras y hoyos. Además, no había un solo árbol a lo largo para poder cubrirse del sol. En esas condiciones, el camino se haría bastante complicado. Esperaba que por lo menos pasara algún ranchero en su pick-up para acortar. Después de despedirme del conductor y las personas que iban para otros rumbos, me enfilé por un sendero hasta que llegué al camino. Me arrepentí de no llevar sombrero. Era largo. Al fondo solo se veía el cielo azul con nubes grises y un cerrito. Detrás, estaba el ejido de mi amigo. Sin pensarlo y sin demora, me fui caminando a paso firme. Eran kilómetros entre senderos y caminos difíciles. Estaba acostumbrado a caminar. Pero el sol y la humedad era algo verdaderamente agobiante. Aunque lejos de sentir cansancio y agotamiento, me fue bastante satisfactorio hacerlo. Luego de un largo periodo de trabajo y de estar encerrado entre las cuatro paredes de mi oficina, el andar por ese lugar remoto y casi olvidado, hizo que la experiencia de caminar hasta el cansancio fuera relajante y hasta cierto punto emocionante. Luego de un par de horas de andar, llegué a un entronque de caminos ejidales, sediento y con algo de insolación. De pronto vi surgir a un par de vaqueros que montaban en caballos criollos. Iban para un poblado cercano a donde me dirigía. Después de las presentaciones, seguí mi camino en su compañía y uno de los hombres me ofreció montar en caballo y acepté, porque el sol ya había minado la fuerza de mis piernas, por lo que me resultó cómodo seguir la marcha montando y conversando de diversas cosas. Al avanzar, los vaqueros acostumbrados a la plática y luego de pasar una especie de noria seca, uno de ellos mencionó que tiempo atrás habían asistido al velorio de un señor que era jornalero, además de matar puercos y cocinarlos cuando había fiesta. Su funeral fue algo concurrido porque muchas personas lo conocían. No tenía familia, por lo que se hizo una cooperación para el cajón de madera y elote en un panteón ejidal, siendo velado en su pequeño jacal de adobe donde habían trasladado sus restos o lo que quedaba de ellos, según palabras del vaquero. Al decir esto, mi sentido de alerta se encendió y empecé a poner más atención en las historias sobre la muerte del hombre. Al estar solo y no tener a nadie, pasaron muchos días para que la gente se diera cuenta que había muerto. Uno de los jornaleros con los que trabajaba lo fue a buscar para cobrarle una deuda y encontró sus restos mortales en su cama. Parecía tener muchos días fallecido y lo más extraño de todo es que al encontrarlo se dieron cuenta que no presentaba un avanzado estado de putrefacción como era lo habitual por esa zona húmeda. Era común que cuando una persona moría en esas condiciones de soledad, como las muchas que había en esa región, encontraban sus restos llenos de gusanera y descomponiéndose lento. El señor, en cambio, su cuerpo estaba extrañamente seco. No había líquidos, mosquero, gusaneras o mal olor. A decir de las personas que lo vieron, lo describían como una especie de momia porque solo se le notaba el cuero seco de su piel y dentro estaba su osamenta completamente intacta. Su rostro reflejaba el rictus de muerte y unos dientes que sobresalían de unos labios secos. No tenía ojos ni lengua, le habían sido sustraídos y en cambio, tenía maíz y habas dentro de las cavidades. Los restos del cuerpo habían quedado expuestos sobre el colchón de su cama. Estaba limpio a excepción de unas manchas de sangre. No había nada más que indicara de qué forma había muerto o por qué no se descompuso su cuerpo. Algunos dudaron que se tratara del mismo hombre que todos conocían, diciendo que quizá el jornalero lo había matado y dejado sus restos momificados ahí. Pero al investigar mejor, se dieron cuenta que se trataba de él por las marcas de su cuerpo y los tres dedos que le faltaban en su pie, producto de un accidente con el machete y debido a ello rengueaba al caminar deformando su pierna. Cuando llegaron las autoridades ejidales, se hizo una pesquisa y nadie sabía nada, por lo que al levantar sus restos, se dieron cuenta que se había secado por completo. Era una bolsa de huesos que ni siquiera olían mal. Nadie se explicaba qué había pasado con el jornalero. Algunos decían que el diablo fue por él mientras dormía o tenía algún pacto con él mismo. Otros, que había sido víctima de una bruja o que era un agual que no alcanzó su forma humana al llegar la mañana. Lo cierto es que nadie supo la verdad sobre la muerte del hombre. Después de enterrarlo, mucha gente le fue a dar el último adiós al panteón. Como no tenía familiares, dejaron una cruz de madera sobre el montículo de tierra donde fue enterrado y todos continuaron sus vidas, olvidándose de ese extraño acontecimiento. Días después, las cosas tomaron un sentido siniestro cuando el viejo enterrador del panteón se dio cuenta que unos perros traían un pedazo de cuero viejo entre el hocico. Al mirar mejor, notó que uno llevaba un fémur humano y el otro, algo de piel momificada. Teniendo un mal presentimiento, se puso a investigar de dónde habían tomado esos despojos y sus pasos lo guiaron a una parte al fondo del camposanto en donde había fosas recientes. Ahí, y sobre la cruz de madera de la tumba del jornalero, estaba parte de los despojos momificados. Estaba además la tumba abierta. Habían escarbado hasta llegar al cajón que fue abierto, arrancando la tapa por la fuerza para sacar el cuerpo del hombre del cual no quedaba mucho. Se habían llevado varios huesos, piel, además del cráneo que no apareció por ningún lado. El cuidador de inmediato dio parte a los ejidales y se hizo una investigación infructuosa. Nadie supo finalmente quién había hecho ese acto ruin y macabro. Noches después, un trasnochador que venía de una fiesta ejidal regresaba por un camino iluminado por la luz de la luna. Iba tambaleándose de un lado a otro, producto de una fenomenal borrachera que se había puesto en la boda. Cantando entre dientes unas canciones y dándole tragos a su botella mientras caminaba. En cierto momento que se detuvo por un lado del camino para hacer una necesidad escuchó que le hablaban. Decían su nombre entre susurros y el hombre volteó para todos lados para ver quién estaba ahí. Pudo distinguir entre la oscuridad del camino a un hombre que se le hizo familiar y empezó a hablar con él sobre la fiesta, sobre la temporada de lluvias, entre otras cosas. Cuando terminó, al subirse los pantalones se dio cuenta que el hombre estaba frente a él y pudo notar algo muy extraño. Los pies del hombre estaban descalzos y le faltaban tres dedos en uno. Pero había algo raro en ellos y es que pudo notar que estaban secos. Las horribles uñas que salían de sus negros pies parecían ser huesos y al voltear para mirar el rostro de esa aparición se paralizó de miedo. Al mirar que era un hombre desnudo, su cuerpo estaba muy delgado con la piel pegada al esqueleto y ese rostro a pesar de la oscuridad pudo reflejar la decadencia de la muerte en sus párpados cerrados y una boca de labios delgados que mostraban una fila de dientes amarillentos. Era un cadáver andante aquello. Al hablar nuevamente en susurros para decir el nombre del señor este dio un brinco para salir corriendo por el camino hasta que llegó a su comunidad. Sus gritos despertaron a todos contándoles lo que había visto. Las personas pensando que se trataba de alguna ocurrencia del borracho lo dejaron pasar y le dieron café negro al hombre para que se le bajara el estado etílico y el susto. Pero ciertamente estaba muy nervioso por haberse encontrado con ese cadáver. Hasta ese momento nadie atocaba de lo que estaba pasando. Los días pasaron y ese hombre comenzó a enfermar de los nervios. No comía y se refugiaba en el alcohol porque argumentaba que por las noches ese cadáver iba a su casa para atormentarlo. Decía que lo macheteaba haciéndolo pedazos pero a la noche siguiente volvía a aparecer. Nadie creía en sus dichos porque era muy dado a la botella pero un día apareció colgado de un árbol con una nota póstuma que decía Don Tirso no ha descansado en paz. Anda en el monte y busca gente que llevarse. Hoy me tocó a mí y mañana a ustedes. No me entierren quemen mi cuerpo. El nombre de Don Tirso resonó en las conciencias de todos. Era el nombre del jornalero que habían encontrado siendo una momia en su casa y cuyo cuerpo fue robado o por lo menos eso pensaban. Pero dado los acontecimientos la gente comenzó a sentir temor por imaginar que en realidad Don Tirso había resucitado y escapado de su tumba para andar vagando en los caminos de las comunidades. A partir de ese momento las personas comenzaron a escuchar y experimentar las apariciones del cadáver de Don Tirso. Muchos ya no querían andar en los caminos muy noche. Algunos decían que veían andar al cadáver entre el monte. Por las noches el silencio y la calma era ininterrumpida por lamentos profundos que erizaban la piel y hacían hincarse a las personas a orar para que se retirara el espíritu. Algunos salían a enfrentar la aparición con mentadas y machete pero con la misma regresaban pálidos y sin alma por el susto que les provocaba la aparición. Fue tanta la psicosis que la gente hacía rezos comunitarios y se refugiaban en sus casas desde temprano hasta que uno de esos días llegó un señor que venía de un pueblo lejano a visitar unos familiares a la comunidad y al enterarse de la situación ofreció su ayuda. Era un viejo brujo que conocía cómo ahuyentar ánimas entre otras cosas. Se decía que era un brujo muy respetado de donde venía y después de investigar la situación determinó que lo que se aparecía era el espectro del jornalero. El viejo les dijo a los pobladores que ese hombre había hecho alguna brujería que le salió mal o no supo cómo llevarla a cabo y se maldijo él solo. Por esa razón lo habían encontrado así en su casa. Dijo que el mismo diablo vino a llevárselo por eso lo desenterró y lo condenó a vagar por los caminos en busca de carroña. Los pobladores asustados pidieron la ayuda del viejo brujo y solo les dijo que para poder espantarlo debían poner animales muertos colgados en sus cercas o afuera de su casa. Así lo hicieron. De forma grotesca comenzaron a colocar restos de animales putrefactos alrededor de las casas sobre las alambradas en los troncos de los árboles y en los caminos. Hubo un momento en que las comunidades empezaron a apestar a pudrición y muerte pero sorprendentemente el espectro del jornalero dejó de aparecerse en los caminos y sus lamentos dejaron de escucharse por la madrugada. No se sabe si fueron los rezos los animales muertos o algo que hizo el viejo brujo el cual regresó a su pueblo no sin antes advertir que los tratos con el diablo eran cosa seria y no debían realizarse sin saber cómo. Cuando llegué a mi destino me despedí de los vaqueros que continuaron su camino en tanto me dirigía a la casita de mi amigo la cual se miraba a lo lejos. Pensaba en esa increíble historia que había escuchado me parecía fascinante pero como siempre dudaba si se trataba de algo inventado por el colectivo a medida que avanzaba por el camino no pude evitar mirar los cadáveres momificados de pequeños animales a mi paso estaban bien ocultos que si no ponías atención no los podías descubrir. Al llegar a la casita me recibió mi amigo y su esposa después de darme agua fresca y conversar sobre mi viaje no pude aguantar las ganas de preguntarle sobre esos animales muertos y disecados que había alrededor de la casa la esposa de mi amigo se puso seria y me dijo muy firme es por la momia del jornalero para que no se meta a tu casa y te chupe toda la sangre mientras duermes me quedé pensando y después de saber por ello su propia versión de la historia no me molestó el oler a animal muerto que se percibía durante la noche pensaba que era mejor oler eso a mirar la presencia de un cadáver momificado que anduviera por ahí acechando a los trasnochadores nunca vi nada realmente pero ciertamente se sentía algo en el ambiente cuando anochecía y esos lamentos sordos que a veces podía escuchar me indicaban que quizá el cadáver del jornalero andaba vagando como alma en pena espantando a quien llegara a cruzarse en su camino si te gustó la historia dale like y compartir no olvides darle click en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey de Monterrey de Monterrey de Monterrey de Monterrey